El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de proyecciones, ofrece exposiciones de fotografía, negocios entre la industria y presentaciones de libros como ya sucedió con El Santo, el enmascarado de plata. Su autor, Álvaro Fernández, explica de qué tipo de libro se trata. Es la radiografía de una época del proceso histórico de la modernidad mexicana de los años 40 a los años casi 80, y bueno, propiamente El Hijo de Santo no figura todavía. Por ahí sale en una película de Santo contra Capulina, tendría 4 o 5 años, muy buen luchador haciendo acrobacias.